Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Portal 2 en un nuevo episodio. En el anterior episodio escapamos de las pruebas y estamos tratando de escapar de Aperture Science. Destruimos las torretas y ahora vamos a neutralizar las neurotoxinas. ¡Ja! ¡Sabía! ¡Pero buen camino! ¡Esto es el generador de neurotoxinas! ¡Más grande de lo que me esperaba! ¡No bastará con tirarlo al suelo! ¡Tendremos que usar la astucia! ¡Hay una especie de sala de control arriba! ¡Vamos a investigar! ¿Generador de neurotoxinas? ¿Cómo se genera una neurotoxina? A ver, supongo que será algún proceso químico, pero... ¡Esobra nuestra! ¡No debería reírme! ¡Sienten dolor! ¡Más o menos simulado! ¡Para ellas! ¡Ven! ¿Sienten dolor? ¡Dios! ¿Las torretas sienten dolor? Me dice simulado, pero para ellas es real. ¿Hasta qué punto llegaron con la...? La puerta está cerrada, ¿no? ¡No sabemos qué pasa! ¡Ah! ¡Se ha abierto la puerta! ¡A ver qué hay! Buenas noticias. Puedo usar esto para el sistema de neurotoxinas. ¡Ah! ¡Lo malo es que tiene contraseña! ¡Ah! ¡Alarma! ¡No pasa nada! Bueno. Tenemos un láser, ¿eh? Con el naranja ponemos un láser. La seguridad es saber por dónde empezar. Eso es lo complicado. Eso no. ¿No huele a neurotoxinas? ¡Espera! ¡El nivel de neurotoxinas desciende! Así que sigue aquí. ¡Espera! ¡Algo anda mal! ¡Neurotoxinas al 50%! ¡Menos! ¡Han bajado un 50%! ¡Son buenas noticias! ¡Conseguido! ¡Neurotoxinas al 0%! ¡Hemos cortado ahí el... ¿Qué pasa? Aviso. La presión de las neurotoxinas ha alcanzado peligrosos niveles poco letales. ¿Ya ves? ¡Ah! ¡Se agota el cubo! ¡Podemos llegar hasta ella! ¡Debemos continuar! ¡Vamos! Eso ha sido por presión... ¡Debemos irnos! ¡Dá prisa! ¡Ven! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Por presión! ¡Entonces te tendrías que despresurizar y morir! Te ahogas Te ahogas Vale Esto nos debería llevar hasta ella Voy a dar el paso Como mola, tío Dios, de verdad Que mereció esta que Portal 2 sea el juego con más vendido en Steam Con más críticas positivas Mola porque si buscas kilómetros por debajo Estoy ansioso cogerle la cara que pone Sin neurotoxinas, sin toretas La pillaremos desprevenida ¿Cómo se construye esto, tío? No, espera, espera Puede que no me haya pensado bien el siguiente paso ¿What? Voy por mal camino ¡Qué guay! ¡Nos vemos allí! Ya ves Por aquí se llega a Glados Pero Glados no estaba... O sea, estaba llena de... Vegetación y escombros y esas mierdas, ¿no? Shut up Shut up ¿De verdad que no pensaba que caerías ¿Really? Diseñé una trampa aún más sofisticada para cuando superases esta tan fácil ¿Qué dices? Si hubiera sabido que te dejarías atacar tan fácilmente Me habría bastado con colgar un jamón del techo encima de un cepo Ahora que sabemos cómo nos va todo Manos a la obra Espero que esta vez debes algo más potente que la pistola de portales ¿Ya ves? Si no, me temo que voy a nombrarte expresidente del club de gente que sigue viva ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una caja! Las cajas las venden, ¿eh? ¡Ja, ja! 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 ¿Has estado ocupada, eh? ¡Si! ¡Bien! Supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos hasta que una caiga muerta Pero se me ocurre algo mejor ¡Tus viejas amigas, las neurotoxinas! ¡Un water! ¡Si yo fuera tú, aguantaría la respiración un buen rato! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Cuánto te odio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Curioso! Yo no me siento dañada Me siento muy duplendamente ¡Núcleo alternativo detectado! ¡Oh! ¡Si están hablando de mí! ¡Para iniciar la transferencia en el núcleo, deposite el sustituto en la base! ¡Perfecto! ¡Y el núcleo, te distesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero me tiene el culo ahí! ¡Sí! ¡Núcleo dañado! ¿Listo para iniciar el proceso? ¡No! ¡Oh! ¡Si lo está! ¡No, no, 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 no! ¡Conflicto detectado! ¡La transferencia se ha interrumpido! ¡Que hay que obligarla! ¡A menos que un experto en resolución de conflictos pulse el botón de resolución! ¡Se enchúpame, desechupe! ¡Déjeme ir! ¡No me traques! ¡Púlsalo! ¡Aun no! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Pero conflictos de información! ¡Lo acabo de añadir a la lista! ¡Sí! ¡Sí! ¡Conflicto resultado! ¡Bueno, ya voy! ¡Espera! Y, si dule, y si dule... Ah, ¿lo han sacado? ¡No lo había pensado! ¿Han muerto? ¡Vaya que si dolera! ¡¿Es una broma o de verdad me dolerá?! ¡Es mentira, no! Pues no me hablas en serio... ¡Va a dolerme de verdad! ¡Como de doloroso va a- ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Han sacado el núcleo! ¡No! 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 Mola porque son gritos super humanos Resolución de conflictos ¡Qué guay! ¡Qué pequeña eres ahí abajo! ¡Casi ni te veo! ¡Minúscula e insignificante! Oye, te pases Acabo de pensar en algo ¿Yo cómo entro? Porque ahora soy enorme No entras Me espera, ya lo sé, tú entras en el ascensor Yo me inyecto de mi nuevo cuerpo hacia el ascensor Y tú me recoges al pasar ¿Genial? Vale Es perfecto, excepto por la lluvia de cristales en cuanto atraviese el ascensor Suena... Suena a música mala, ¿eh? Además, cuando se pare del chasis puede que el ascensor se pare Y estaríamos atrapados en un ascensor lleno de cristal a más de 20 metros del suelo No me gusta la idea ¿Sabes qué? Tú vea el ascensor Y acumularemos los detalles Vale Te diré algo Sabía que iba a estar bien estar controlándolo todo Pero... ¡Ah, ah! ¡Eso es mercial! ¡Ya ves! Ahora soy un auténtico genio Y parece que estás usando esta traducción incorrecta Por favor, cheque de mi amor No sé ni lo que acabo de decir Pero puedo averiguarlo ¡Qué guay! Perdona, el ascensor Se me olvida todo el rato Venga, hombre ¡Qué cuerpo es increíble! ¿En serio? ¿Me despista eso de que seas tan pequeño? ¡Soy enorme! Dios ¿Le va a corromper el poder? Oye Seguro que tenemos que irnos ya ¡No! Mira la luz y todo ahí Todavía está viva ¿Con qué? Eso es lo que pensáis las dos, ¿eh? ¡No! Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 Ah, todavía estaba ahí Todavía era eso ¿Qué dices? No he hecho más que sacrificios Para que pudiéramos llegar aquí ¿Tú qué has sacrificado? Nada Ciro No has hecho más que darme órdenes ¿Y ahora? ¿Quién mata? ¿Eh? ¿Quién mata? Yo ¡Joder! Se ha corrompido ¡Ah! Sí, la patata ¿Es eso? Es una patata batería Un juguete infantil Ahora vive en ella ¡Joder! 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 O sea, Whitley era como cuando matamos a Glados en Aperture 1 Aperture Science Innovations Una E y esa ahí en logo Cuando matamos a Glados en el primero Le quitábamos bolas que decían cosas La cola de curiosidad La bola de que no hiciera neurotoxinas La bola de no sé qué Tiene que ser una de atontamiento ¿Eh? ¿Que me caigo? ¿Cómo puede ser que caiga la misma velocidad que yo? ¿Cómo puede ser que caiga más rápido que yo? ¡Es imposible que caiga más rápido! ¡Es completamente imposible! Y no acelero Tampoco hay aceleración No hay nada más que hacer Te contaré un par de cosas No es un cretino común Es el producto de las mentes más preclaras De toda una generación Unidas con el objetivo expreso De crear al mayor cretino del mundo Y lo acabas de poner al caja De las instalaciones ¡Perfecto! ¡Aplausos sarcásticos! Oye, por si resulta que este foso tiene fondo ¿Qué te parece si te quitas Una de tus botas amortiguadoras Y me metes en ella No olvides aterrizar sobre el otro pie Lo siento, bicho Te vas a hacer puré ¿Eso qué? ¿Para frenarte? Ya ves Pero las botas amortiguadoras No tienen que... No deberían salvarte En una situación así Además venía un ascensor arriba Si no lo habéis visto Me aplastaría la cabeza Había un ascensor sobre mi G Podría haberme matado De hecho Tendría que haberme matado Pero sobreviviré Porque ahora tenemos que salir Obviamente No me lo esperaba la verdad Pensaba que ya se acababa O que sería más largo Pero... Ah, se ha quedado el ascensor colgando Ay, que se cae Mira El cuervo con la patata ¿Se la lleva? Wow Yo creo Aperture O se regenera de algún modo O es que al final La voy a destruir toda Porque cada... Cada vez que paso Me cargo un poquito Deja que el ascensor ahí Vámonos Dios, esto sí que son Las entrañas de Aperture ¿Vámonos? 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 Ahí No Ah, ahí. Perfecto. Muy bien. Ya ves. Yo estaría un poco asustado. Un poquito. No mucho, un poquito nada más. Dios. Qué guapo, tío. Ya, ya no sé. Estoy, creo que estoy siguiendo la línea correcta, pero ya no tengo, ya lo tengo, no, claro. Condemned testing area. Do not enter. Condemned es condenado, ¿no? Esto está cerrado. ¡Anda! Vale, hemos entrado. No entrar. Keep out. Vamos. Dej, es que estamos deserrados. Nos vemos en el momento. Es que esta открывiremos muchísimo. ¡Inconmensurable, eh! ¡Es todo grande, coño! ¡Uy, Dios! ¡Pedazo cacho! ¡Trozo de puerta, eh! Vale, 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 vale ¡No! No, a ver... ¡Ahora! ¿Se abre? ¡Dios, se abre! ¡Está cerrado! ¡Pfff! ¡La puerta súper pequeña! ¡Esto ha sido una inutilidad muy grande, eh! ¡La verdad! ¡Se han cambiado las transiciones! ¡Pero sí! ¡Ha sido una tontería muy grande! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale! Estamos yendo bien de tiempo, eh! Y vamos a ir cortando ya Tanger Tanger Agua... No hagas en el raíl No, no sé lo que era, eh ¡Pedimos el agua! Apertur... Hostia... ¡1950! ¡Que hablo, Nidru! ¡Ese fue un buen año! Hubo grandes cosechas ¿Se puede ir por ahí? ¿Se puede ir por ahí? ¿Es por aquí? ¿Será por aquí? ¡Bienvenidos, caballeros, a Aperture Science! ¡Astronautas! ¡Héroes de guerra! ¡Semidioses! ¡Estáis aquí porque buscamos lo mejor! ¡Vosotros! ¿Quién quiere contribuir a la ciencia? ¡Yo quiero! ¡Jeje! Bueno, como ya os habréis presentado en la limusina, dejadme que me presente yo ahora Soy Kane Johnson, el dueño de esto ¡Es amor servicial! ¡Era la de la encantadora Carraín y asistente! ¡Tranquilos! Ya ha transferido vuestros honorarios al organismo de calidad de vuestra edición ¿Verdad, Caroline? ¡Claro, señor Johnson! ¡Es el pilar de las instalaciones! ¡Y bonita como una flor! ¡Lo siento, amigos! ¡Está casada! ¡Con la ciencia! Vale No llego Pero a lo mejor es de ahí, sí Me paso No Y... ¡ep! No sé qué hay que hacer A lo mejor... a lo mejor aquí No Para nada Bueno Vamos a dejarlo aquí, que ya se nos ha hecho la hora Pero... No sé cómo hacer esto, ¿eh? Para nada Pero para nada Bueno, pues... En el siguiente episodio lo averiguamos ¡Un saludo! Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!